Música Muy buenas a todos chavales, aquí es Fyber 1 gameplay de Black Ops 3 Chavales, hoy tenéis una partidita de Black Ops 3 Pero vamos a cambiar el modo de juego, ¿vale? Nos metemos en contra todos chavales Y si señores, si habéis atentado, va a ser otra partidita de arma A menudo, o sea que no me enrollo nada más Y dentro vídeo Vale chicos, ya estamos aquí de vuelta, como veis Contra todos, como os he comentado en la intro, ¿vale? Vamos a jugar una partidita con arma a melee Vamos a ganarla, no a intentar, sino a ganarla Con todas nuestras fuerzas y con todo lo que podamos hacer Me he puesto el proped con la tempestad para ayudarnos un poquito Y ahora vamos a enseñaros la clase en sí, ¿no? Ahí está, el excavador chavales Me ha tocado la pala O sea, un arma nueva Ahora mismo que ha salido en los únicos de septiembre Vamos a darle caña, ¿eh? He visto que por aquí había uno ¿Me está buscando? No sé si es así, pero aquí debería moverme ya Yo quiero mover O sea, lo suyo sería ahora mismo, chavales Bueno, ya veis que el mapa es mega gigante A más no poder, ¿no? O sea, lo que debería hacer es quedarme por esas zonas de aquí En esta casa o en la otra, ¿no? O sea, porque aquí O sea, aquí sí que puedo jugar un papel importante para cagarme las rachas Pero en otro lado, no, no Yo lo que voy a hacer es intentar quedarme en esas dos zonas O sea, bueno, en esta zona, ¿vale? Que este hombre puede saltar por aquí Le voy a hacer ping-pong Y... Bien, te vas a llevar ya con esto Y en la zona aquella de ahí de las casas y tal Esa dos zonas, chavales O sea, que no se perdió mucho A ver No me jodas Corres eso Madre mía Es un warrants que me ha salgado la vida De manera incredible Es que ya veis, chavales O sea, es jugársela para morir Fijaos, por cierto, la animación que tiene esto O sea, muy, muy guapa, ¿eh? Vale, por ahí viene uno Vamos, tres, dos, uno, vamos ¿Dónde estás, colega? Toma Vale, vale, vale Vemos la, vemos la, esa es la titulada Vámonos ya, vámonos ya de aquí, chavales Pero puede ser que estemos campeando ¿Eh? No puede ser No puede ser ya un minuto y medio Y no puede ser esto, ¿veis? Ahí llevas ¿Y el otro? Ahí llevas Madre mía El Bowen más tenso de mi planeta, ¿eh? Madre mía, la mitad Cuidado Vale, este Voy a pasar de ese hombre A ver este hombre ahí, si salta Vale, salta, salta Vale, esta también Vale, sacamos la Tempest, ahora sí Vale, perfecto Vamos a morir un poquito Con la Tempest, no sé, tío, es más... Bueno, mesito yo, más jugado, más seguro Sin una V ahora mismo Por aquí hay uno No Vale, la lleva puesta Vámonos de aquí La otra pata vamos a dejar por ahí Y vuelvo Cuidado que por aquí puede ser... Me puede dar al Espectro El Powerster Eso es, me da el Espectro, chavales Cuidado que me puede dar un Hater por aquí Puede haber... ¿Tiene nombre de Hater ese hombre? Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que... ¡Yo sé! ¡Eso es! Perfecto Cuidado que por aquí Dime que sí ¡No! ¡Madre mía! Menos mal, menos mal, chavales Menos mal que me he sacado el Espectro y el Hater Y ahora sí, chavales ¡15-1, por favor! ¡Qué destrozo estamos haciendo! De verdad que hemos empezado un poquito en campeando Pero, like, se nos ponen todas pilas Se podría decir Y estamos dando cañita de la... Bueno, ¿no? Ganonita en rama ¡Bum! Me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado Vale, no pasa nada Tengo que jugar con el Hater, chavales Tengo que jugar con el Hater Ese hombre que pilla por mi Espectro Vale, aquí hay uno A ver si se gira el colega ¿Sigues campeando por aquí o no? O sea... ¡Uy! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Robándome aquí la palita Cuidado Toma, anda Para que tires la hora de calor A estas horas ¡24-3, chavales! Pero, a ver, esta partida Yo me tenía pensado que durase 6-7 minutos Pero parece que Que no va a ser imposible ¡Venga, vamos! Mi otro país Cuidado por aquí Si salta, me lo llevo ¡No, no! ¡Colega, colega! ¡No te fales! ¡No te fales! ¡No te fales! ¡No me hace falta enfadarse! ¡No! ¡Me matas! Vale, vale, vale Cuidado, eh Falta 5 bajas Sí que nos estamos rodeando Pero falta 5 bajas Yo creo que me voy a meter por aquí Antes de nada Vale, no tengo que ir por la espalda Cuidado ¡Madre mía! ¡Madre mía! La que te ha llevado Ahora sí Sacamos esto Miren la trampa ahí Vamos a meter un poquito Por aquí, por allá Por aquí, por allá Por aquí, por allá Nadie, 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 nadie A ver, aquí hay uno Para yo la bala O el rayo A ver, colega ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? No No me judas Chavales Pero, a ver Se va a hacer la partida Maldarga de la habitual Porque, digo Ya se va a acabar Se va a acabar muy chulito Pero El tío se me está acercando demasiado Y no puede ser, eh No Puede ser No puede ser Eh Se me está acercando, chavales 26-6, eh O sea Eso me pasa Me está pasando todo esto por hablar Ya lo sabéis, ¿no? Vamos a ver de aquí Que ha tirado un C Va a tirado un C Cuatro Cuidado Vale Y ahora Vamos No te vayas, no te vayas, colega No me jodas, colega Este Eres mío, eres mío, eres mío Eres mío Eres mío Eso es Vamos Dos más Vale, soy yo el de las pisadas Vale, me debería mover de aquí A ver, a ver Vamos a poner las pilas, chavales Porque El colega este Solo les hago cuatro bajas Vale, una baja Tres Vamos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos a venir, por favor Cuidado No Veintinueve Se está yendo la gente Aquí de rayada máxima Pero me queda una Y Lleva 25 Lleva 25 Baja O sea Esto No creo que se vaya a acabar aquí Todo esto Eso es Pero que cojones Vale, vale Fuera coñas Fuera coñas Eh, va a durar más Más duro de toda la partida No puede ser esto No me jodas No me jodas No me jodas Vale, vale No era el segundo Veintinueve, nueve Tío Estoy muriendo mucho Estoy muriendo mucho Me voy a poner nervioso Ya, eh Vale Vamos Concedad ese Puedes hacerlo tranquilamente Tío El tío ese está cambiando Ahí como siempre Ahí está Ahí está Joder Chavales Con la tontería Proporción de 333 O sea Muy, muy bien Yo, o sea Yo estoy bastante contento Con la partida Si es verdad que Con el espectro hemos reventado Nos hemos sacado todas rachas Nos ha ayudado a la cifra Claramente, ¿no? Si que es verdad que luego Se hemos vuelto bastante Por tonterías Porque tal Por no sé qué Bastante infortunios Pero chavales La partida esta Vale bastante Bastante la pena La verdad que ha estado Bastante guay Y tanto de chulito Me ha pasado que Casi me remontan Pero bueno chavales Espero que os haya gustado La partida Si es así Agradecería un buen like Os suscribís Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós